Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del embarazo y específicamente algunos de los cuidados que debemos tener cuando tenemos una paciente embarazada o cuando estamos embarazadas. Básicamente vamos a hablar de las vacunas, que es un tema súper popular en este momento, es una de las estrategias de salud más importantes que tenemos en la actualidad y por supuesto las pacientes embarazadas son una población especialmente importante para esta estrategia tan importante. Ahora, ya hemos discutido en el pasado que las pacientes embarazadas tienen algunos cambios en el sistema inmune justamente para permitir que este bebé que tiene el ADN completa o por un 50% diferente a la mamá pueda proliferar y pueda vivir bien dentro del cuerpo de mamá. Entonces se apaga el sistema inmunológico justo para no destruir a esta nueva vida que se está formando. Todos estos cambios ya los hemos visto en la clase de fisiología del embarazo que les dejo en la parte de arriba en la que hablamos un poquito más a fondo, cuáles son todos estos cambios que sufren las pacientes en el embarazo y específicamente el sistema inmune, cómo es que se adapta. Ahora, debido a estos cambios, es muy importante considerar esta parte inmunológica, agregándole también que el bebé cuando nace es un periodo en el que está especialmente susceptible a infecciones. Entonces las infecciones en este periodo neonatal o perinatal son extremadamente peligrosas para la vida del bebé y por lo tanto, cuando estamos pensando en infecciones en la mamá, también estamos al mismo tiempo pensando en infecciones para el bebé, considerando que el sistema inmune de la mamá, los anticuerpos en particular que tiene la mamá, son donados al bebé a través de la placenta en el tercer trimestre del embarazo. Entonces todas las cosas a las cuales la mamá sea inmune y tenga anticuerpos en el último trimestre del embarazo, el bebé también va a tener algún nivel de inmunidad. Si nosotros agregamos que la mamá va a amamantar los primeros seis meses, por lo menos después de haber tenido al bebé, y que la leche materna también se pasan los anticuerpos, pues entonces necesitamos que la mamá tenga anticuerpos contra las principales patologías que puede tener ese bebé recién nacido. Entonces en la actualidad tenemos tres vacunas que se recomiendan en el periodo del embarazo, unas son para proteger a la mamá, unas para la mamá y el bebé, y otras principalmente para el bebé. Además de estas tres que ya están actualmente, se están desarrollando y se están investigando otras potenciales vacunas para abarcar otras infecciones importantes en este momento de la vida. Entonces la primera, la clásica, y que espero que todas las mujeres embarazadas que vean este video y que a lo mejor las mujeres que ya estuvieron embarazadas recuerden que se aplicaron, es por supuesto la vacuna de la influenza. Y la razón por la cual la vacuna de la influenza es tan importante es debido a que las mujeres embarazadas tienen un riesgo más alto de infecciones de vías respiratorias, como otro patógeno que estamos a punto de mencionar, y que muchos de ustedes seguro ya saben cuál es. Pero también cuando el bebé nace es extremadamente susceptible a estas infecciones de vías respiratorias y pueden llevarlos, por supuesto, tanto a la mamá como al bebé a padecer una neumonía, que también ya hemos hablado con mucho detalle en un video previo de neumonía que les dejo enlace en la parte de arriba. Entonces, necesitamos vacunarnos cuando estamos en el embarazo contra la influenza, cuando está la época de vacunación contra la influenza, que es por supuesto en invierno, principalmente octubre, noviembre, diciembre y enero. Todas las mujeres necesitan vacunarse. La segunda vacuna muy importante para aplicar es la vacuna del tétanos. Y la razón por la que es tan importante, la mamá no es tan frecuente que tenga complicaciones asociadas o que tenga la infección de tétanos. El tétanos, por supuesto, es una bacteria muy agresiva que puede causar una parálisis tremenda que mata principalmente a los bebés. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace, por supuesto, cortamos el cordón umbilical o se desprende tarde o temprano y eso lleva a que sea un centro en el cual se puede llegar a infectar ese bebé teniendo consecuencias mortales para ese pequeño recién nacido. Si nosotros vacunamos a la mamá, por supuesto, la mamá desarrolla anticuerpos y se los pasa al bebé. En cuanto a la vacuna del tétanos, aquí tenemos un poco una diferencia. La vacuna del tétanos solita, la cual no está en México, no es la frecuente que ponen a las mujeres embarazadas, pero la del tétanos solita se puede poner en cualquier momento del embarazo. La que está combinada con el antígeno contra difteria o contra tosferina o incluso con las partes bacterianas, esa es un poquito más complicada, genera una respuesta inmune mucho más potente, como cualquiera que se haya puesto la DPT sabe, y esa entonces solo se recomienda poner en el tercer trimestre del embarazo, no en los otros dos trimestres, es debido, de nuevo, a esta fuerte respuesta inmune que se puede tener. Finalmente, la nueva vacuna que podemos poner y que debemos poner en las pacientes embarazadas es la vacuna contra SARS-CoV-2, debido a, ya lo platicamos en un video pasado, también les dejo en el enlace en la parte de arriba, que puede generar una mayor mortalidad y más complicaciones en las pacientes embarazadas, entonces se recomienda que se vacune a esta población. Finalmente, algunas de las vacunas nuevas que se están probando son de las principales que afectan, las patologías principales, que afectan al bebé recién nacido, especialmente al prematuro, que es muy difícil hacer vacunas para ellos, porque su sistema inmune no está completamente maduro. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la vacuna, hay un plan para una estrategia terapéutica para vacunar a la mamá contra virus incitial respiratorio, que es de las principales causas de neumonía viral en recién nacidos prematuros y recién nacidos en general, y entonces, si tú tienes que la mamá, de nuevo, desarrolle anticuerpos contra BCR, se los puede pasar a el bebé. En la actualidad, no tenemos toda esa estrategia, solamente se le aplica al recién nacido prematuro directamente el anticuerpo, un anticuerpo humano, para justamente protegerlo de esta infección por virus incitial respiratorio. Finalmente, ya que nace el bebé, también tenemos vacunas y después las veremos con más detalle, la hepatitis B y la BCG son las clásicas que se ponen en estos pequeñitos para protegerlos a lo largo de toda su vida contra esas terribles infecciones, y con eso ya tenemos a nuestra mamá y a nuestro bebé protegidos contra las principales infecciones que pudieran manifestar. Esto es básicamente la información que les tenía el día de hoy, espero que les haya gustado y les haya interesado. Tenemos ya varios videos de embarazo que les sugiero buscar, les dejo una lista de reproducción con varios videos de ginecología y embarazo que tenemos en el canal, por si quieren revisarlos. Este texto y este video me lo ayudó también a escribir la doctora Georgina Carranza Escalera, que por supuesto es médico ginecóloga y ella es experta en todos estos temas. Y finalmente, quisiera agradecer de manera particular, no solamente a todos los que se han suscrito al canal, sino a las personas que nos apoyan con uno o dos dólares, ese dinero lo utilizamos para hacer este tipo de estrategias y este tipo de actividades en las cuales podemos investigar más temas y grabar también más temas. En este video quedó de cárcelo a Fabián Forero, Enrique Segarra, Guillermo García, Carlos Marcelo Villegas, Napoleón Solís Maldonado, Marga Torres, Silvina Espinosa, Eduardo Cabrera, Sandy Oliva y Maurín Solano. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdanos a que ver el mundo, compartan la información. Gracias.